El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 12 de octubre. Para esta noche, dos canales de baja presión, uno extendió desde el norte hasta el centro del país y el otro desde el occidente del Golfo de México hasta el sureste del territorio nacional, en interacción con la onda tropical número 32, la cual se aproxima al oriente de Chiapas, favorecerán potencial de tormentas intensas en Veracruz y Tabasco, tormentas muy fuertes en Chiapas y Oaxaca, tormentas fuertes en Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Campeche y Quintana Roo, y lluvias con intervalos de chubascos en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos y Yucatán. La masa de aire frío que generó el sistema frontal número 3 ha empezado a modificar sus características, sin embargo, mantendrá temperaturas frescas en el noreste y oriente del país durante toda la noche, así como viento de componente norte con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!